Damasta, Marcelo Music, todo es diferente, tú no eras así, empresario musical, ya no te noto como la misma alejante, ya no veo color de rosa ni el brillo de un diamante, ya no te veo interesada al instante, ni me tratas como si fuera importante, y no eras así, cuando cambiaste es que ni cuenta me di, tú no eras así, mami, extraño que llegue ayer te conocí, tú eras así, mami, amor, eras así, eso es tal que tú eras así, no, dile, Charry, enamorarme de ti no fue la mejor idea, me siento atado en un pensamiento en mi sotea, ahora dices que la vida hay que vivirla a tu manera, hay que ver esa muñeca que pasea, porque hay una música que te mostró, sé que no crees ni un hombre en el mundo que te rodea, Dices que no quieres y no estás a la espera, que van a recibir fallas sin importar quien sea, contigo mami me quiero casar, no me crees porque dices que todos somos igual, luego me dices que lo vas a pensar, pero tu mirada me demuestra que quieres jugar, Chabarabaraba Y no eras así, chabarabaraba vaba Y no eras así, chabarababa vaba No te love de una noche, no, y nadie la学es por otra No te love de otra months, caray7 Tú no eres así, cuando cambiaste es que ni cuenta me di, tú no eres así, mam y extraño que llegue ayer que conocí, tú no era así, cuando te conocí, lo que te proponía sin pensarlo era un sí, pero no sé Que ha pasado, que ahora todo ha cambiado Y como estoy enamorado Ando pensando en pájaros preñao Sin darme de cuenta Que en el banco de tu amor incremento la cuenta Mientras con otro te veo contenta Mientras más te extraño En mi corazón te ausentas En mi corazón te ausentas Estoy sufriendo de manera violenta Triste porque mi mundo complementas Al igual me extrañas Pero otra cosa aparenta Tú no eras así Tú no eras así Tú no eras así Ya nada es igual Hasta tus besos tan secos Sabes lanzar Y cuando tú me querías en Villarreal Sabías un cóctel en un vaso de cristal Show pa' todos los días En general A lo del ton Y a lo de la capital Toa la poina a la poina ¿Qué dice esto es? Marcelo Music Chiri Pigalá Yo soy Becharriló Es Tuvac Yo soy Becharriló Y el Danielito Empresarios musicales De mi creation Gente decente Mi team for life ¿Qué dice la iglesia? Every day, every night Arráncate pa'l carajo Cari Chanel Te amo Y el Danielito De la iglesia De la iglesia Te amo Y el Danielito Chau Y el Danielito Gracias.